El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios. En aquel tiempo, volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo, El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran, Tengo preparado el banquete. He hecho matar mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo. Vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados, La boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta, y le preguntó, Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados, Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera, a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Queridos hermanos y hermanas, en la primera lectura de hoy, el profeta Isaías habla de un suculento banquete preparado por Dios al final de la historia. El anfitrión de esta fiesta es el Señor, quien desea ver sentado junto a Él, en una misma mesa, a todos sus hijos e hijas, gozando de la vida para siempre. Isaías lo describe como un banquete de manjares suculentos, comida deliciosa y excelentes vinos. En esta fiesta todo será vida y alegría. Y dice el profeta que Dios mismo pasará como una madre amorosa enjugando las lágrimas de todos los rostros. No habrá ya motivo para llorar. No habrá más dolor, ni lágrimas, ni muerte. No habrá más tristeza, depresión o soledad. No habrá más pobreza, ni represión, ni injusticia. No habrá más guerra, ni migración forzada. Dios, dice el profeta, aniquilará la muerte para siempre. Esta fiesta final de la que habla el profeta no es una vana ilusión, ni una proyección infantil de nuestros deseos. Es la promesa más hermosa que Dios nos podía hacer. Al final, todo acabará en una fiesta. Es verdad que el sufrimiento, la injusticia, la violencia y la muerte parecen negar esta fiesta de Dios. Sin embargo, la promesa está en pie y Dios se compromete a cumplirla. Los comensales que participarán de aquella comida podrán decir aquel día, dice el profeta, aquí está nuestro Dios, esperábamos en Él y Él nos ha salvado. De este banquete, de esta fiesta final al final de la historia, participarán todos aquellos que confíen en Dios y vivan siempre abiertos a su amor. Participarán de este banquete quienes no se dejen vencer por el desánimo y el miedo. Desde ahora irán participando del banquete final quienes se esfuercen por hacer que la vida sea una fiesta para todos, quienes no hagan llorar ni sufrir a nadie, quienes respeten la dignidad y la libertad y la vida, de las personas, van preparando ya la fiesta final, quienes se comprometen a ser desde ahora constructores de una sociedad justa, libre, participativa, pacífica. La fiesta se prepara desde ahora. La imagen bíblica del banquete y de la fiesta nos recuerda que la vida no es solo trabajo y preocupaciones, ansiedades y dolores. A Jesús le gustaba mucho hablar de Dios con la imagen del banquete. Muchas de sus parábolas hablan de comidas festivas y de fiestas de bodas. Él mismo aceptaba invitaciones a comer y beber con alegría. Y como un signo de la misericordia de Dios se sentaba a la misma mesa con pecadores públicos y personas que eran rechazadas por la religión o por la sociedad. Jesús quería que todos vivieran con alegría. Por eso deseaba que el amor del Padre representado en el banquete y en la fiesta llenara de luz y de consuelo la vida y los corazones de las personas. Jesús no vino a hacer la vida más triste, sino a recordarnos que más allá de la tristeza y de la muerte está el gozo y la vida que Dios quiere para cada uno y para todos. Sin embargo, Jesús también se daba cuenta de que muchos se cerraban a la oferta del amor, de la vida y de la verdad. Muchos se cerraban a la alegría, muchos se cerraban a Dios. Y por eso cuenta la parábola que hemos escuchado hoy. El reino de los cielos es como una fiesta de bodas, dice Jesús. Jesús es la más importante de las fiestas. En la ciudad se casa el hijo del rey. Y con tal ocasión, el rey envió a su siervo a llamar a los invitados, avisándoles que el banquete estaba preparado. Pero, oh sorpresa, los invitados se negaron a participar. Los invitados simplemente no hicieron caso, no quisieron venir. Todos tenían cosas más importantes que hacer, como comprar un campo o cuidar el propio negocio. En el peor de los casos, hubo gente incluso que mató a los enviados del rey. Las ocupaciones diarias nos ofuscan y las preocupaciones nos pueden volver sordos, insensibles al amor, a la verdad, a la fraternidad. Sordos a Dios. Sin darnos cuenta, nos podemos ir encerrando en el pequeño círculo gris de nuestro egoísmo y de nuestros propios intereses y se nos va escapando la vida. Hay trabajos que terminar, compromisos que no podemos postergar, actividades imprescindibles y la vida es un corre-corre continuo y la vida se nos escapa de las manos. Por hacer cantidad de cosas, sacrificamos la calidad de las cosas que hacemos. Vivimos de urgencias y perdemos de vista lo esencial. La llamada de Dios se puede ir apagando. Resonar cada vez menos hasta que sintamos que ya no necesitamos de Él y nos acostumbremos a vivir sin Dios. Es el gran riesgo de nuestra época creer que no necesitamos de Dios y vivir de espaldas a Él. Incluso hay gente que tiene el corazón y la mente tan oscurecida por sus ambiciones desmedidas de dinero y de poder y que están tan cegados por su crueldad que no solo no aceptan la invitación al banquete sino que arruinan la fiesta de la vida de los demás. Convierten la convivencia social porque tienen el poder de hacerlo en un triste velorio construido sobre el miedo, la mentira, la amenaza y la represión violenta. La humanidad no vive precisamente ahora un momento de fiesta. Pensemos en la invasión rusa a Ucrania. Pensemos en los actos terroristas que ha sufrido el pueblo de Israel y en la represión violenta que todo esto ha desatado. no vivimos precisamente en un momento de fiesta en el mundo y muchos de nuestros pueblos no viven tampoco un momento de fiesta sino de tristeza y de desesperación. Sin embargo, hay que afirmarlo con fuerza. Habrá fiesta. Es posible cambiar la tristeza en gozo y el miedo en esperanza. La invitación de Dios a la fiesta del amor y de la fraternidad a la fiesta de la justicia y de la libertad sigue en pie y Dios nos ayudará a entrar en ella y a celebrarla. Precisamente lo más llamativo de la parábola de hoy es que después del primer rechazo de los invitados el rey siguió llamando a su fiesta y pidió a sus siervos que fueran a los cruces de los caminos y que invitaran a la boda a todos los que encontraran. De tal manera que la sala de boda se llenó de malos y buenos. Todos. Dios no se echa para atrás y no desiste de invitar a su fiesta. Nuestro egoísmo y nuestro pecado no condicionan a Dios. A pesar de todo habrá fiesta. A pesar de los aguafiestas de la historia y de la sociedad que dominan con crueldad habrá fiesta. El rey mandó a invitar a todos sin fijarse en los méritos de las personas y sin muchas formalidades. Así es nuestro Dios. Santa Teresa de Jesús doctora de la iglesia cuya fiesta celebramos hoy nos recuerda que el Señor no se acuerda de nuestra ingratitud. Nunca se cansa de dar ni se pueden agotar sus misericordias. No nos cansemos nosotros de recibir. Si los corazones de los invitados se cierran el Señor abre nuevos caminos por otra parte. Siempre encuentra una endija por donde meterse en nuestra vida. Así de bueno es Dios cuando es rechazado. En lugar de perder la ilusión la aumenta. en vez de olvidarnos nos busca con mayor amor. Dios nos abre amplía el horizonte y vuelve a empezar siempre una y otra vez. Él ve siempre más allá. El rey que representa a Dios en la parábola quieren que entren todos a la fiesta buenos y malos lejanos y cercanos. Hay lugar para todos. Y esto es lo que tenemos que seguir haciendo nosotros también como iglesia. No cansarnos de seguir llamando a todos a acoger el amor de Dios. No cansarnos y no desistir jamás como iglesia de preparar la fiesta final aún en medio de las tribulaciones de la historia. Para entrar en esta fiesta no hay que pagar una intrasmisible. Es gratuita. Estamos todos invitados. Basta no poner excusas. No cerrar el corazón al amor. No dejarse arrastrar por la falsedad y la esclavitud. No dejar de escuchar la invitación de Dios y sobre todo no arruinar la fiesta de la vida de los demás. Al final de la parábola el rey se encuentra con un invitado que no lleva traje de bodas. que curioso porque se había mandado a llenar la sala con todo tipo de gente normal que alguno no llevara el traje de bodas. ¿Qué significa esto? El traje de bodas era un pequeño manto que se les proporcionaba a los invitados al entrar a la fiesta como se da hoy una tarjeta ¿no? Como signo de la invitación gratuita del rey y todos lo tenían que llevar puesto. Era el signo de que gratuitamente por concesión gratuita del rey estaban ahí. Entonces estar sin traje de bodas es no reconocer el don que Dios me ha hecho. Es ignorar la gratuidad del amor. Vivir sin traje de bodas es no reconocer los dones de Dios. Dejar de agradecerle y olvidarnos de que Él nos ha invitado gratuitamente a la fiesta. No lleva traje de bodas quien ya no sabe recibir de Dios ni esperar de Él. No lleva traje de bodas quien vive en modo autosuficiente y cree que puede entrar a la fiesta con sus propias fuerzas. El vestido de bodas no se lleva en la piel sino en el corazón. Y todos reconozcámoslo tenemos el vestido de bodas un poco roto. sucio o remendado. No importa. Dios no se cansa de regalarnos siempre un vestido de bodas nuevo. No nos cansemos nosotros de recibir como decía Santa Teresa una y otra vez el don de su amor. Solo así gozaremos de la fiesta de la vida plenamente. Ya desde ahora y al final en una fiesta que no tendrá fin. Solo así no estropearemos la fiesta de la vida de los demás y estaremos atentos a que no se apague nunca ni la alegría ni la esperanza en nuestras casas en nuestra sociedad y en nuestro corazón. Amén. Los invito ahora para que hagamos un momento de silencio y escuchemos en el corazón qué me llamó más la atención del Evangelio de hoy. ¿Qué me está pidiendo el Señor a mí hoy? ¿Es mi vida una fiesta? Si no lo es ¿por qué no? Y dígamosle al Señor que nos lleve a la fiesta del amor y de la vida. Hagamos silencio cerremos los ojos y escuchemos a Dios dentro de nuestro corazón. de nuestro corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!